Ven acá, mija, ven acá. ¿Tú sabías que cuando yo no me quería peinar, usaba el turbante? Pues sí. Este es mi salvador. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos a salvar el día. Hay muchos que se usan en las redes sociales, pero... Yo siempre estoy de la gana. Y estoy siempre tratando de buscar algo diferente. Para que mis amistades me puedan ver. Sencillito. Sencillito. Porque... Hay que tratar. De lucir mejor. Para que no haya casualidad. Y como un mulata al fin. Voy a tu saber ya. Usa turbante. Protégete. Y síguenos.